Seguimos en Efecto Financiero, las cuentas en Twitter se les recuerdo, arroba efecto-financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Bueno, Edward Snowden, el ex consultor de la CIA que reveló datos sobre el espionaje a que fue sometido Enrique Peña Nieto cuando era presidente electo, y a Dilma Rousseff de Brasil, sigue siendo factor en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. La semana pasada que el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, estuvo en Washington, recibió la promesa del fiscal general Eric Holder para investigar estas irregularidades. Es por esa razón que saludo con gusto en esta mesa de trabajo al director de la Escuela Libre de Derecho, el maestro Roberto Zárate Mendoza. Maestro, muy buenas noches, gracias por esta entrevista. En el caso del ex consultor de la CIA, Edward Snowden, ¿se convierte este ciudadano norteamericano en un delincuente que violó ordenamientos legales de su país o es un activista por la protección de datos personales que merece asilo político? Formalmente existe la acusación ante los tribunales federales por la comisión de delitos que violentan la seguridad nacional y que definitivamente están considerados en el Código de los Estados Unidos como conductas criminales. Sin embargo, en el fiel de la balanza encontramos también la protección y defensa de los derechos particulares a la privacidad. Y ahí el motivo de la discusión en torno a si es alguien que pueda ser calificado hasta cierto punto como un héroe que da luz a todos los ciudadanos americanos en torno a este hecho que violenta su privacidad o por el otro lado está atentando inclusive a ser calificados por algunos congresistas como actos de traición contra la patria por el hecho de haber informado a los aliados de naciones que son enemigas a los Estados Unidos sobre datos de cómo ellos obtienen la inteligencia o la información que busca proteger la integridad nacional. ¿Es factible que desde el punto de vista legal, en un afán por atrapar a quien filtró toda esta información de espionaje de parte del gobierno de Barack Obama, el gobierno de los Estados Unidos decida violentar la soberanía del país en el que se encuentra, maestro? Digamos que el presidente de los Estados Unidos en la historia cuenta con una facultad discrecional que inclusive ha sido validada por parte del Congreso de esa nación en cuanto a que todo aquello que tenga que ver con la garantía de la seguridad nacional inclusive actos de ocupación o de invasión a alguna otra nación sean llevados a cabo siempre y cuando sea congruente con la defensa de los intereses nacionales. En la historia encontramos situaciones de esa índole en la que los Estados Unidos han violentado la soberanía de algunas naciones y que, bueno, en el caso particular depende mucho de cómo se sopesa esta discusión en torno a si realmente se están violentando la integridad y la soberanía nacional de las naciones que están recibiendo, auspiciando y protegiendo a quien es considerado como un delincuente bajo un contexto de ausencia de un tratado internacional de extradición o, en particular, el hecho de que es mucho más valedero e importante de proteger la soberanía de los Estados Unidos. Maestro, Estados Unidos queda como un gobierno que violenta sistemáticamente el derecho internacional con su sistema de escuchas, no sólo a personalidades que parecieran sus aliados sino también a quienes considera adversarios. Recientemente encontramos esas declaraciones por parte de la prensa en que existe una forma o un procedimiento de extracción o de acumulación o recopilación de información por parte de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Aun cuando esto pareciese una labor totalmente inaudita o inconcebible podemos decir que las grandes naciones del mundo o, si no, la gran mayoría tienen órganos de seguridad nacional que se encargan, en el mismo sentido, de recabar datos o información. Inclusive, si nos abocáramos al contexto de las relaciones internacionales, hablar de los consulados y de las embajadas importa una forma legal de recopilación de datos. Aquí lo cuestionable, y derivado recientemente de la reunión entre el Procurador General de la República con el de los Estados Unidos, Eric Holder, es precisamente si hay evidencia o inclusive una confesión de que se han tomado datos a través de medios ilícitos para estar violentando las comunicaciones en nuestro país, lo cual sería totalmente carente de protección en el contexto internacional. Lo trascendente es que en este momento, o en el estado de las cosas, no existe una evidencia tajante que señale a los Estados Unidos como una nación que ha violentado la soberanía nacional, sino que depende mucho de la investigación que se lleve a cabo. Maestro Zárate, gracias por su tiempo para Efecto Financiero. Hasta luego. Gracias por invitarme. Bueno, en temas más domésticos, pero derivados de la globalidad en la que estamos inmersos, bastó que los mercados de Rusia y de China aplicaran candados en la importación de productos cárnicos para que productores de nuestro país vieran las decaín. Las medidas proteccionistas de ambos países orilló a que granjeros de Estados Unidos enviaran sus excedentes a México y ello provocó que durante el primer semestre en el mercado mexicano se quedara literalmente sin vías de comercialización. 2013 ha representado dos etapas diferentes. El primer semestre tuvimos una sobreoferta de carne de cerdo en el mercado mexicano que afectó absolutamente a todas las empresas porcícolas del país. Esta sobreoferta venía del exterior. Así es. Esta sobreoferta venía porque tanto China como Rusia dejaron de importar carne de cerdo a fin de atemperar un poquito la velocidad con la que estaban creciendo sus economías. Sin embargo, Estados Unidos, que es nuestro principal proveedor de carne de cerdo, México es deficitario en un 40% de carne de cerdo, tenía un excedente de carne. De su 80% que consume, tenía un 20% excedente de toda su producción y ese 20% casi en su totalidad le estaba mandando a México. Solo el 85% de las exportaciones de pierna de cerdo de Estados Unidos van dirigidas a México. Entonces eso nos tenía emproblemados con el precio. Este es un problema o un reto que plantea el libre mercado. ¿Cómo lo sortea la empresa Granjas Carroll y qué hacen los productores pequeños? ¿Qué pasa con ellos? Definitivamente es un reto. Primero tenemos que trabajar como empresa en diversificar nuestro mercado. Hemos concentrado gran parte de nuestro mercado en el centro del país, en la zona metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México, con cerca del 65% de nuestra producción va para allá. De hecho, el total de nuestra producción se queda en México. Sin embargo, hoy estamos tratando de buscar otros mercados en el sur sureste del país. Tienen sus complejidades por la distancia, por los precios, por las condiciones en las que tienen que viajar los animales. Sin embargo, creemos que hay un área de oportunidad. Las pequeñas empresas, las empresas que están produciendo para mercados más regionales, tienen todavía un diferencial de precio con el precio que se maneja a nivel de masa, de volúmenes mayores en la Ciudad de México. Y eso les ha permitido subsistir. No sin problemas, pero subsistir. Tito, una pregunta obligada es, ¿este 20% de excedente que nos enviaron de otros países, ¿tiene la misma calidad de los productos cárnicos que se producen en México? No, te puedo decir que no, porque es carne que ha pasado por un proceso de refrigeración. Es decir, no es carne fresca. Cuando la consideramos en un estándar de calidad como carne refrigerada, cumple con estándares de esa calidad. No obstante, la carne fresca tiene todas las características, llaman los que conocen de esto, organolépticas óptimas de la carne, que no ha pasado por un proceso de refrigeración. A veces, es necesario establecer normas de calidad para la carne, y eso es lo que está haciendo la porcicultura nacional, para equiparar la calidad que consume el consumidor mexicano, usando la carne mexicana, y ahora usando la carne importada, en este caso de Estados Unidos. Viendo todos estos retos que ustedes conocen muy bien, ¿cómo valoras este incremento que se plantea en el paquete económico que entra a discusión a la Cámara de Diputados, y que supone un incremento de más o menos un 5% en el presupuesto destinado para el ramo pecuario? Me parece interesante que reconsideren un incremento en la actividad. No obstante, bien sabes tú que no solamente es la actividad pecuaria específica, la porcícola, sino hay avicultura, hay ganadería en general. De ahí yo creo que nosotros tenemos que presentar proyectos viables, de valor agregado, que nos permitan no solo vender el cerdo en pie, sino poder integrarnos al sacrificio, al despiece, al corte, al empacado, y a la distribución hacia el consumidor final. Eso a través de los mercados de autoservicio. Esto es Efecto Financiero, las cuentas en Twitter, arrobafermaldonado número 15 y arroba efecto-financiero. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Gracias.